Matita, mamito en una matita, matito Ya no puedo sin ti Sin ti, ya no puedo sin ti Sin ti no puedo vivir Oye, a mi vida no te vayas No me dejes así Sin ti, ya no puedo sin ti Como fue, se le sienta como fue Pero de esa negrona yo me enamoré Sin ti, ya no puedo sin ti Que no, que no Un abrazo, mamito en una matita Candereando Sin ti no hay rosas ni primaveras Y así no puedo seguir Sin ti, oye, a mi Sin ti, por qué me tratas así Sin ti, no puedo, no puedo, no puedo Sin ti, no puedo estar sin ti Sin ti, ya no te alejes de mí Sin ti, que no, que no, que no Sin ti, que no, que no Sin ti no soy feliz Sin ti, sin ti no puedo vivir Sin ti, ya no, que no